Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 19 de enero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Macario de Alejandría. Macario vivió hacia el año 400. Hasta los 40 años fue fabricante de dulces y vendedor de frutas. A los 40 años se fue al desierto a rezar y hacer penitencia y allí estuvo casi 60 años santificándose. Los pasteleros lo tienen como su patrono. Deseoso de conseguir la santidad, Macario se fue a un desierto de Egipto y por un tiempo se puso bajo la dirección de un antiguo monje para que lo instruyera en el modo de progresar en la santidad. Estuvo en algunos de los grupos de monjes dirigidos por San Antonio Abad y luego se fue a vivir a otro sitio del desierto con un grupo de monjes que hacían grandes penitencias. Toda la semana estaban en silencio, rezando y trabajando. Hacían y tejían canastos. Solamente se reunían el domingo para asistir a la celebración de la Santa Misa. Aquellos hombres solamente comían raíces de árboles y ayunaban casi todo el año, pero vivían alegres y gozaban de excelente salud. Su único deseo era agradar a Dios, a quien se habían consagrado por completo. Un día, en aquel desierto tan caluroso, le llevaron de regalo a Macario un bello racimo de uvas. Él, por mortificación, no lo quiso comer y lo regaló al monje que vivía por allí más cerca. Este tampoco lo quiso comer por hacer sacrificio y lo llevó al monje siguiente y así fue pasando de monje en monje hasta volver otra vez a Macario. Este bendijo a Dios por los caritativos que eran y sacrificados sus compañeros. Dios le había dado a Macario un cuerpo muy resistente y entre todos los monjes era quien más fuerte en mortificación hacía y el que más ayunaba y más rezaba. Durante los ardientes calores del sol a 40 grados, no protestaba por el bochorno ni tomaba agua. Y durante los más espantosos fríos de la noche, con varios grados bajo cero, no buscaba cobijarse. Todo por la salvación de los pecadores. Disfrazado de campesino, se fue al monasterio de San Pacomio para que este santo tan famoso le enseñara a ser santo. San Pacomio le dijo que no creía que fuera capaz de soportar las penitencias de su convento y le dejó allí afuera. Estuvo siete días ayunando y rezando hasta que le abrieron las puertas del convento y lo dejaron entrar. Entonces, le dijeron que ensayara ayunar para ver cuántos días era capaz de permanecer ayunando. Los monjes ayunaban unos tres días seguidos, otros cuatro, pero Macario estuvo los 40 días de la cuaresma ayunando y solo se alimentaba con unas pocas hojas de coles y un poquito de agua al anochecer. Todos se admiraron, pero los monjes le pidieron a Labad que no lo dejara allí porque su ejemplo podría llevar a los más jóvenes a ser exagerados en la mortificación. San Pacomio oró a Dios y supo por revelación que aquel era el célebre Macario. Le dio gracias por el buen ejemplo que había dado a todos y le pidió que rezara mucho por todos ellos y finalmente se fue. Muy bien, queridos amigos, San Macario en nuestro santo para el día de hoy.